Sesión de comuna candente en la Municipalidad Provincial de San Martín, donde tocaron el tema de la conversación de un chat y donde conversan el alcalde, el primer regidor y la secretaria general de la Municipalidad Provincial de San Martín. Fue la regidora Blanca Vela quien mediante pedido tocó el tema e hizo mención que algunos regidores llamados de oposición habían denigrado la honra de algunos regidores. Secuencias de sesión donde inicia la regidora Blanca Vela, luego hacen uso de la palabra el alcalde. Así lo manifestó Luis Ramírez y otros. Los comentarios que se hacen en ese grupo hacia nosotros como regidores y miembros del consejo no son más adecuados como para aceptarlo y más viniendo de la secretaria general. Voy a leer el artículo 52 del RIC, donde dice, la secretaria general es el órgano de apoyo administrativo, está a cargo de un funcionario nominado secretario general, tiene un rango de gerente y como funcionario de confianza es designado por el alcalde y dado cuenta al pleno. El secretario general puede perder la confianza del pleno del consejo, en tal caso el alcalde da por concluida su designación. De esta manera, señor presidente, yo sé que ustedes se comunican y sé que en plena sesión a los dos presentes. Entonces, va por ahí mi malestar. Esperemos pues que estos funcionarios que en algún momento se burlan y hablan de nosotros en zona de BOFA porque hubo un comentario de parte del gerente de la administración también que se burlaba de mi persona porque me habían llegado cartas notariales. Entonces, en ese sentido, es que lo debatimos de protesta mi malestar ante el consejo. Eso es lo que yo digo. La información que no nos otorga, no nos otorga oportunamente. Ustedes son testigos, la prensa es testigo de que las actas, yo siempre digo, o sea, en cualquier sitio, en cualquier pueblito más pequeño que sea, en la siguiente sesión se firma el acta anterior. Bueno, sin embargo, hasta ahora todavía nos faltó un acto, ¿no es cierto? Y eso no es dedicar a nadie, es decir la verdad. Otro tema que hace, quizás, señor alcalde, y no lo tome a malo, por favor, yo sé que a veces no nos gusta que nos digan las cosas de frente. Yo también soy así, lo reconozco. Pero, por ejemplo, el hecho de que la secretaria, yo siento que la secretaria es solo del alcalde y por ahí depende del primer regidor. Yo lo siento desde el momento de su ubicación. Porque, sí, porque cuando yo quiero hacer... No. Hemos dicho que queríamos hablar y deciros las cosas de frente, ¿no? ¿Por qué? Porque el secretario general es del consejo, no es del alcalde y del primer regidor. Entonces, lo ideal sería buscar otra ubicación para que todos podamos consultarnos en igualdad de condiciones. Y lo he sentido, y se lo digo, señor alcalde, en la sesión pasada, cuando yo presenté un documento que me alcanzó un señor, me dijo, oye, mira esto. Yo no necesito, como concejal, que haya ingresado al consejo. No, yo lo pude ver allá en las calles, el señor me dijo, porque nosotros representamos a la población. Una de nuestras funciones es representar a la población. Entonces, así como hoy día nos han presentado un informe, excelente, yo estoy contento ya con mi función de que no ha habido un ecotismo en el caso del alcalde. Contentísimo. ¿A quién hemos hecho daño? Yo he pedido eso de que pase a servir. Y servir nos ha respondido. Aunque sea un correo, no importa. A mí me deja tranquilo, porque me dicen que la beneficencia pública, lo que yo no sabía, no es eso de órgano público. No sabíamos, ya hemos aprendido algo. Ahora queremos que la empresa, eso pide un proceso. ¿No es cierto? Entonces, a mí me preocupó eso. Y usted ha nombrado a la doctora Tavera para que sea ella la que responda, se espera, para cuando le pide información. Me preocupó en ese momento, oye, ¿y por qué te respondió el jefe de logística en una carta con logo y sin numeración de carta? ¿Cómo no me voy a preocupar como comercial? Eso implica que quiero bajar a alguien para nada. Entonces, en ese momento yo vi, fuera de sesión, saltaron contra mí, la misma secretaria, un poco como que queriendo atarantar. Le estoy diciendo lo que yo sentí. Inclusive el administrador vino contra mí, oye, pero digo, pero ¿qué te preocupas? No, no es lo mejor, y dije ahí, no es lo mejor que se aclare este tema que está sonando por las calles y que tengamos a nuestro regidor, tener regidor libre de polvo, páginas, etcétera, claro que es mejor. Así como ahora ustedes sabemos que hay una época. Nada más, señor Acá.